amigos y amigas de youtube bienvenidos a mi canal yo soy alexa lópez gracias por darle click a este vídeo y que nos podamos encontrar una vez más el día de hoy quiero que ustedes me acompañen a conocer un poco más acerca de la verdadera historia del mariachi y es que en el otro vídeo acerca de la historia de el charro creí que se iba a relacionar un poquito más con el mariachi pero no entonces esa fue la razón por la que tengo que hacer otro vídeo en donde si este más la relación del origen del mariachi y es que en el otro vídeo veíamos que los charros están relacionados como con el traje informal que tiene la camisa el pantalón vaquero el cinturón el sombrero y es más como que al que está encima encima del caballo y como que tiene el control del ganado y como más de ese aspecto obviamente también que se dedica a la música pero no como tal el mariachi que ya tiene una connotación un poco con un traje más formal y que está direccionadamente solamente la música entonces quiero que veamos un poquito más de ese origen del mariachi y no sólo eso sino aprovechar la oportunidad para decirles que si no han visto el vídeo acerca del mejor mariachi de nueva york álvaro paulino se dan una pasadita por mi canal y busquen ese vídeo que está bien interesante él nos cuenta su carrera y su historia es uno de los mariachis más importantes aquí en la ciudad de nueva york entonces pues vayan y disfruten del vídeo él ha tenido la oportunidad de cantar para luís miguel ha estado en presentaciones con grandes artistas como camila cabello y muchos otros personajes muy importantes así que vayan por allá su familia es de puebla y él está aquí pues rescatando y cultivando y esparciendo la cultura del mariachi que es un gran símbolo de la cultura mexicana entonces para que no se lo pierda quédense hasta el final porque les voy a dar unos saluditos y pues como digo yo hagámosle empecemos qué sientes al escuchar el mariachi esta música icónica mexicana conocida y reconocida en el mundo sus zonas son cantados por casi cualquier mexicano cuando surge y se convierte en una expresión de identidad nacional es admirada e imitada en otros países quiere saber de dónde proviene esta tradición tan mexicana viajemos al pasado para encontrar los orígenes del mariachi mi nombre es cecilia riola y antes de continuar te invito a que te suscribas al canal activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y ahora sí comencemos la palabra mariachi por mucho tiempo se creyó provenía de la palabra francesa mariachi que significa matrimonio y que había llegado a méxico durante la segunda intervención francesa entre los años 1862 y 1867 esta versión fue aceptada por muchos intelectuales e incluso por la real academia española que así la definen sin embargo la historia nunca está terminada o dicha para siempre lo que hoy creemos cierto y real puede cambiar a la luz de nuevos hallazgos arqueológicos o históricos que nos darán una nueva interpretación de las cosas así en una investigación antropológica e histórica joseja oregui encontró un hallazgo que pone en entredicho el origen que se daba por sentado de la palabra mariachi el documento de rosa mora de 1852 es una carta enviada al obispo de guadalajara por parte de un presbitero llamado cosme de santana de la parroquia de rosa mora en el séptimo cantón del estado de jalisco actualmente estado de nayarit esta carta es la evidencia más antigua donde se menciona el término mariachi en ella el sacerdote se quejaba diciendo encuentro que él y enfrente a la misma iglesia se hallan dos fandangos una mesa de juego y hombres que a pie y a caballo andan gritando como furiosos en consecuencia del vino que beben y que aquello es ya un desorden muy lamentable sé que esto es todos los años en los días solemnísimos de la resurrección del señor y sólo que ya sabemos cuántos crímenes y excesos se cometen en esas diversiones que generalmente se llaman por estos puntos mariachis aquí nos muestra que el significado de la palabra no sólo refiere la sonoridad que genera sino al conjunto festivo que era el fandango el baile y por supuesto la bebida otro documento posterior de 1859 escrito durante la lucha entre liberales y conservadores otro sacerdote llamado ignacio aguilar fue encarcelado en citácuaro al negarse a entregar al sacerdote protestante manuel gómez y es desterrado a la isla de los caballos cerca de acapulco se le ordenó permanecer en tlapacha guerrero ahí es invitado un 3 de mayo de 1859 que se festejaba el día de la cruz a una verbena que se realizaba en el bosque en su diario él escribe así en la que la menor lugar las músicas o como allá se dice el mariache compuesto en arpas grandes violines y tambora tocaban sin descansar así también otros documentos comprueban la existencia de la palabra mucho antes de la intervención francesa y de origen mexicano se encuentran actas de bautismo y de defunción en las que se menciona a un rancho llamado mariachi en el año 1807 en el actual santiago escuincla de nayarit en la búsqueda documental histórica se encontraron otros cinco ranchos llamados como mariachi o mariachi en la región conocida de atzatlán del valle del río santiago al sur hasta el valle del río culiacán al norte la variedad de lugares con este nombre muy probablemente provenga del nombre de un árbol que con dicha madera se realizaban las tarimas que los habitantes hacían para sus bailes y festividades a las cuales se les puso el término de mariachis pero también puede ser que la palabra provenga de la familia lingüística yuto-azteca a la que pertenece el náhuatl el cora el yaqui y otros más idiomas estos eran hablados por grupos indígenas de la región noroeste que practicaban una danza circular como parte de sus ritos y era llamada mariachi la existencia de esta carta y estos documentos permite poner en duda esta versión pues se presenta una década antes de la intervención francesa estableciendo un origen autóctono de esta tradición que ha perdurado por tanto tiempo bueno esto hizo referencia en cuanto al origen de la palabra el mariachi tradicional surge en un ámbito agrícola donde los músicos eran campesinos y la música tenía un contexto religioso como parte de sus rituales de canto y alabanza su transmisión se daba dentro del seno familiar se pasaba de generación en generación de padre a hijo como parte del conocimiento popular su repertorio estaba compuesto de sones y jarabes que las letras tenían en su inspiración la vida campesina en las haciendas en los caminos las arrerías la ganadería las tierras la milpa y los productos agrícolas que salían de ella de lugares como tecoloclán autlán cucula san gabriel de calitlán y muchos otros más es decir su origen se localiza en toda una región difícil e inútil sería buscar el exacto lugar de origen basta decir que se da en la región que hoy incluye lugares como jalisco nayarit colima michoacán y aguascalientes el antropólogo adolf badelier que estuvo entre indígenas o patas de sonora en el año 1884 menciona la danza del mariachi esta había sido prohibida debido a que las autoridades la consideraban como representaciones obscenas donde los músicos permanecían sentado y las parejas bailaban abrazados pero su presencia más antigua se localiza dentro de regiones indígenas en el medio rural se usaba en contextos religiosos y festivos se bailaba en pareja y arriba de una tarima en estos conjuntos se usaban ciertos instrumentos la guitarra de golpe guitarrón viguela violines tambora o teponasle en algunos casos y el arpa la vestimenta de los músicos era sumamente sencilla pantalón ajustado ceñido rojo camisa de manta sombrero de palma sarape y guaraches que es algo histofílico en los juegos olímpicos de pekín en el 2008 el director de música encargada de la ceremonia de apertura quiso representar la música de los continentes así que escogió para europa un conjunto de gaitas para áfrica un grupo de tambores para asia la música tradicional de china y para américa el mariachi a partir de la década de 1930 inició un proceso de separación de tipos de mariachi el tradicional tocado por músicos campesinos y el moderno este último se comenzó a conformar en las ciudades eran conjuntos asociados a los requerimientos de los medios de comunicación compañías disqueras estaciones de radio y cinematografía el mariachi moderno tenía el empuje de una política nacionalista post revolucionaria del estado mexicano el mariachi se encuentra muy ligado al baile folclórico quien no conoce el jarabe tapatío este forzosamente tiene que ser musicalizado con mariachi se dice que la primera vez que se bailó de manera oficial fue en 1910 en el teatro coliseo de la ciudad de méxico en realidad se cree como muchas tradiciones que es producto del sincretismo cultural que tanto nos caracteriza con un antecedente del jarabe gitano y las danzas indígenas tapistofílico el son de la negra saltó a la fama en el año 1940 cuando fue tocado en el museo de arte moderno de nueva york con motivo de la exposición retrospectiva es un baile de pareja picaresco de movimientos con los pies el zapateado que en teoría representaba la rebeldía del pueblo así lo describe el museo nacional de arte pero antes de ello el baile se realizaba en una que se le prometía bailar sin beber alcohol en este tiempo es cuando el mariachi adoptó el traje de charro como su representación máxima e icónica en la conformación de estos mariachis se menciona mucho el nombre de silvestre vargas además de los instrumentos del mariachi tradicional se incluyó el sonido de la trompeta atribuido al mariachi vargas y al mariachi marmolejo oa la misma x e w aquí se comercializaba la tradición del mariachi bajo estos nuevos elementos que cultivan lo ranchero como estereotipo en gran medida fue impulsado por la industria cinematográfica que agregó al estereotipo ranchero lo macho el cantarebrio el mujeriego lo bravucón o romántico dato histofílico el son de la negra parte del repertorio tradicional del mariachi dice en una de sus estrofas más populares cuando me traes a mi negra que la quiero ver aquí con su rebozo de seda que le traje de tepic de tepic se dice que la letra real es que le traje de pekín por aquello de que el rebozo es de seda el cine mexicano en su época de oro se abasteció de la temática del charro mexicano del mariachi películas inolvidables como allá en el rancho grande los tres garcía los tres huastecos el peñón de las ánimas me he de comer esa tuna y muchas más tanto el jarabe tapatío el baile folclórico y el mariachi son la triada de elementos culturales más conocidos en el mundo provenientes de méxico han tenido gran trascendencia en la identidad construida por el estado desde tiempos de la independencia a estos se les ha incorporado más elementos que han posibilitado su continuidad el 27 de noviembre del 2011 el mariachi fue incluido por la unesco en la lista de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad fue elegido sobre otros por su transmisión generacional su presencia y sentido de identidad si el tema te ha gustado sigue buscando historias porque la curiosidad no acabó con el gato lo hizo más sabio vuelve a histofilia y no te pierdas el siguiente vídeo suscríbete al canal y comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia me ha encantado poder aprender más acerca de la historia y del origen del mariachi gran símbolo de la cultura mexicana, gran símbolo de la buena música y es que les cuento que cuando hice el vídeo del origen del charro estuve leyendo los comentarios que ustedes me hicieron y casualmente algunos sí me decían que el origen de la palabra venía de Francia que significaba mariage, algo así y que pues lo habían traducido como al mariachi porque habían visto una pareja extranjera habían visto el baile y le habían preguntado que cómo se llamaba y justamente se estaba casando y bueno, como que relacionada con esa historia pero acá ya nos está haciendo la aclaración de que no es así de que inclusive se sabía desde mucho tiempo más atrás de que lo relacionaban con las personas que estaban afuera de la iglesia cantando, bailando, haciendo el desorden con el traguito y que el padre fue a hacer el informe y la carta decir no, 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 a mí no me gusta esta guachafita, este desorden que ustedes están haciendo aquí pero que ellos decían no nos importa porque aquí estamos para gozar la vida y pues así obviamente después se fue esparciendo más y empezó a llegar a lugares donde pues se podía expandir todo este género de una manera más amplia como lo fue acá en Nueva York y es que eso es muy cierto inclusive el mariachi Álvaro Paulino el mejor mariachi acá en Nueva York que tuve la oportunidad de entrevistar y que vuelvo y les hago la invitación para que vayan a ver el video él en la entrevista me comentaba justamente eso que en ocasiones las personas extranjeras él siente que en algunas ocasiones las personas extranjeras valoran y aprecian mucho más el arte y la música por ejemplo del mariachi que los mismos mexicanos y es cierto porque a la gente acá le llama mucho la atención le gusta, le parece que es desde los trajes hasta el género musical hasta la potencia con la que cantan y pues lo que necesitan saber finalmente para tocar los instrumentos es algo que llama mucho la atención y yo creo que a cualquier persona le dicen mariachi e inmediatamente lo relacionan con México yo sé que por allí también he visto algunos comentarios de personas que dicen que en Colombia nos queremos adueñar del origen del mariachi y eso nunca va a suceder así que tranquilos como hicimos una novela bueno hicieron ellos en Colombia una novela que se llamaba La Hija del Mariachi que inclusive me acuerdo cuando esa novela salió allá en Colombia algunos me decían que yo me parecía y yo ya quisiera ser tan bonita como Carolina Ramírez ¿qué se llama? si no estoy mal sí Carolina Ramírez la protagonista de La Hija del Mariachi y algunos me decían que yo me parecía a ella y yo ya quisiera yo ser tan linda yo la veía ella desde un programa que se llamaba Séptima Puerta yo no sé si ustedes lo conocen pero volviendo al tema del mariachi y de la relación con Colombia pues sí es que nos gusta mucho el mariachi la música mexicana en general yo siempre digo que ustedes se van a sorprender si en algún momento tienen la oportunidad de ir a Colombia van a sorprenderse de la influencia de la música tan grande que hay de cómo escuchamos la música norteña rancheras, mariachi o sea es demasiado, es mucho ustedes no tienen idea lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto también hay un gran número de mariachis también hay una plaza de Garibaldi o sea nos copiamos, nos copiamos, nos copiamos pero tranquilos que nadie les está quitando el crédito relájense, no pasa nada como también decía el mariachi Álvaro Paulino pues la música es para compartirla no para competirla entonces relájense que hay para todos y al fin del cabo el arte es para que lo disfrutemos para que nos haga más felices entonces no pasa nada pero me encanta poder conocerte este origen y entender un poquito más del concepto pues del personaje que inclusive ya después lo hacían como que no tan direccionado hacia el tema solamente del alcohol y pues la perdición sino que inclusive hacían como ofrendas por así decirlo en donde se hacían bailes donde no necesariamente había alcohol sino que ya después este tema del hombre varonil macho, alcohólico, mujeriego pues se vino tergiversando más con el tema del cine pero que inicialmente pues no necesariamente era así y me gustó algo que mencionaron ahí del tema del zapateo de cómo se baila como que en señal de rebeldía como que tin, 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 tin aquí estamos para rebelarnos no nos vamos a dejar y eso, rebelarse, me encanta me encanta así tiene que ser uno no tiene que tragar entero con nada y volviendo a otro tema que les quería comentar con el tema del mariachi cuando fui a la iglesia bueno, ya he ido dos veces a hacer eventos bueno, a ver los eventos que hacen en las iglesias pero a hacer eventos bueno, a cubrir el contenido para hacer un video de los eventos que hacen en las iglesias he tenido la oportunidad de ver que cantan mariachis lo cual, honestamente para mí ha sido un poco extraño ¿por qué les digo eso? porque yo nunca había visto que en una misa permitieran mariachis por ejemplo porque como el mariachi por ejemplo en Colombia se tiene el concepto de que justamente como lo mencionaban acá que el mariachi lo relacionan directamente con el tequila el tequila con pasarla bueno el pasarla bueno con el desorden y así sucesivamente pues como que la iglesia y el mariachi no se las llevan muy bien o por lo menos yo nunca he visto que en una misa en Colombia dejen que haya un mariachi pero cuando vine acá al evento que cubrí de cuando hicieron lo de la virgen ya me acordé que puede ser pero también que participaron en los chinelos hubo la participación de ese baile de los chinelos del mariachi y también del otro baile de los chicos que tenían como los cascabelitos lo que sonaba en los pies se me olvidó el nombre de cómo se llaman ellos y ahí yo veía el mariachi yo dije incluso fue como que estamos en misa y dejan que hayan mariachis y después ya cuando fui también a hacer la entrevista del mariachi de Álvaro Paulino también tuve la oportunidad de verlos a ellos cantando en una iglesia entonces yo no sé yo me imagino que para ustedes debe ser muy normal porque ustedes siempre lo ven pero para mí fue raro entonces ya tienen el dato que en Colombia probablemente no van a ir a una misa y van a encontrar mariachi al mariachi y lo encuentran en otro lado al mariachi y lo encuentran o en la serenata o en la noche ya uno listico ahí para la diversión pero en la misa lo dudo quién sabe ahorita de pronto haya cambiado pero no sé no se los garantizo entonces bueno bien interesante bien chévere pasemos a los saluditos y en esta oportunidad quiero darle un saludo a Campos Fermín él me sigue desde Los Ángeles California dice que aún no te ha llegado tu saludito aquí está tu saludito no te preocupes y dice mi sangre es mexicana y mi corazón es tuyo me encanta me encanta me encantado esa fue una buena frase por otro lado tengo a Guadalupe Rodríguez dice que siempre ve las reacciones que me apoya con un like espero que ustedes también le den like por favor de verdad que me ayudarían un montón y con comentarios que acá me dice también que los hace él me habla desde Monterrey México aquí está tu saludito Guadalupe Rodríguez muchas gracias por tu apoyo por siempre estar ahí pendientes y por comentar de verdad que lo aprecio un montón y por último tengo a Manuel Martínez dice a mí nunca me saludas y ya tanto tiempo saludándote y dándote likes pero nunca me habías dicho que querías el saludo si no me dicen no les puedo leer la mente no mentiras no sé si ya lo habías escrito pero no que yo recuerde porque siempre que veo cuando me dicen oh dame un saludito y yo les respondo sí claro o por supuesto inmediatamente lo pongo en mi listita de espera así que cuando yo ya les respondo es porque viene el saludito solo tienen que estar muy pendientes de todos los videos y verlo para que no se lo pierdan porque después ¿y dónde está mi saludo? y yo ya te lo di y no lo has visto ¿qué sucede? que no estás viendo todos mis videos lo cual está muy mal muy mal pero ustedes ya saben oigan apóyenme no les cuesta nada usted solamente le da click en el like y ya o sea nada más no entiendo por qué tiene que ser tan difícil y aparte me van a ayudar un montón con el algoritmo de YouTube que es tan loco a veces sí a veces quiere a veces no entonces ya saben si quieren saludito es muy fácil lo único que tienen que hacer es darle un like a este video suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierda ningún video hacer un comentario compartir y listo salió salió bueno ustedes ya conocen mi frase favorita mi corazón es mexicano mi sangre colombiana eso ha sido todo por esta oportunidad nos vemos en un próximo video chadito 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 Gracias por ver el video.